hola lena como le va todo bien bienvenidos a jugando con natalia estamos acá jugando con natalia no vamos a estar jugando con natalia con que quiere jugar si es jugando con natalia esto dios mio estos pibes seguimos en un juego retro un retro loco que vamos a estar jugando hoy un juego que yo jugaba hace mil años y si es un juego se jugaba hoy estoy chula estúpida un juego re loco en el robocop vs terminator era una cose loco y nena que no te puedo explicar en su momento a ver si es que verga es esto seguir en facebook en twitter en facebook y en twitter mira el vídeo anterior mira el vídeo siguiente dejamos un like en el vídeo ahora porque después te olvida y yo me quedo así como pobre y vamos a proceder entonces a jugar al robocop vs terminator que en realidad es robocop porque tiene una chota así y este es el robocop vs terminator es un juego genial una cosa de loco en su momento yo me volvía loco pero a ver ponelo robocop vs terminator bueno los otros somos este señor que es como un robot que dispara pum salta y con este botón no sé qué hace a cambia de arma entonces venimos acá disparando a la gente tenemos que ir rompiendo todo está re bueno porque es como que podés disparar era uno de los primeros juegos que podías hacer esta pelotura que estoy haciendo ahora que disparar de para arriba de para abajo a los chabones sin moverte hay unos boludos que se escapan de la ventana y los sonidos están recontra bueno para su época agarra eso hijo eso que es una mierda que vos ves ahí arriba es comida para bebé porque robocop comía comida para bebé acá hay un idiota en la alcantarilla y se murió para para dale negro disparale ahí está muy buena la sangre mirá como explota a los chabones le pegás un tiro y explota una cosa de loco pum pum ahí está y la onda es ir avanzando a lo largo del nivel disparando a la ventana rompiendo todo es un clásico juego de caminar y destruir todo que se te encuentra a tu paso tomá 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 de nuevo al señor hay una y arriba que me quedó ahí arriba dale hijo no me pegué pelotudo una vez que estoy tratando de ganar el juego una vez que vamos avanzando en el nivel vamos encontrando una serie de amigos y enemigos para ir encontrando más enemigos que amigos diría yo porque son todo un desastre esto agarramos esta granada que en realidad es una granada media loca porque como que no hubiera gravedad uno dispara la granada y la puede manejar entonces qué pasa voy a agarrar por ejemplo no tirar la granada así y después la granada vuelve y le pega el chabón de atrás no sé si me explico por ejemplo voy a tirar la granada bueno este es otro la puta madre me cambió de armas un quilombo esto con este cambio de arma de vuelta tenía granada loca y puede hacer esto mira pero dónde está ahí 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 entendés para arriba para abajo la va manejando la granada entender y se mueve para los costados entonces vuelte la otra vez que te tenga encima y te queda la granada andando encima así y cualquier pelotudo que se le acerca como este hace así y lo que haga matando es sencillo si no te pones esta que mejor dispara para todos lados por acá me toca este gordo tirapedo que me cago a palo cada vez que nos matan nos sacan el arma que teníamos vamos a poner lanza granada el gordo moriste de una vez y se hizo recontra culo y acá estamos entonces venimos disparando con esto los chabones ya van creciendo pero nosotros seguimos teniendo granada infinita así que los cagamos a trompar los chabones toma tiene un montón de granada loca ahí está y voy con toda la granada para todos lados así y lo recago a todo porque la exploté toda junta que tarado que soy te vas avanzando así tenés como granada que van avanzando por vos es un quilombo en realidad bastante sencilla esta parte porque vos el arma esta es como que te caga el juego viste porque vos vas tirando así toda la granada junta y listo negro ya fue en algún momento va a aparecer alguno que se le va a cruzar a dar la granada y lo cagaste matando mientras tanto vas avanzando así como un tarado no y mira este boludo como se muere mira mira esto esto también es muy michael jackson tenés que ir rescatando a los señores con cara de bolsa y este que se cayó ahí está y se murió otro cambiame el arma que es una mierda casi mato al civil para un poquito que si lo mato me meto un problema bajate estúpido que tenía que agarrar al chabón no civil eh ahí lo salvé que bien que me como me gusta salvar a la gente a mí eh me siento tan bien y tan amable mucho robocover su terminator mucho robocover su terminator pero esto es robocover solo y terminator a dónde está se lo robaron lo dejaron no sé en el futuro al pelotudo voy a cambiar esta por esta no sé que agarré soy invisible que tengo la puta madre no sé no sé me parece que se bugeó parece que está ah si se bugeó que cagada ahí vamos robocop dale a los pedos robocop se murió que pelotudo no puede vivir en paz eh dale robocop qué pasa que no se ve ah porque se bugea y yo como un idiota esperaba ahí viste que boludo que soy dale ligero dispararle a la persona y dispararle al señor disparar explotó chao lo vimos y acá hay otro gordo esto pelotudo para que voy a cambiar de arma es medio bardo esto te digo es porque es como que a veces te olvidas dónde está la persona que cagada es esto por dios mira parece mosquito traeme un off para terminator para no terminator no 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 terminator no terminator terminator calma termina puta madre terminator listo ahí se cayó toma terminator no pero para ahí está y se murió en el piso en el piso no es un tevil es un hijo de mil en realidad listo y así robocop eliminó a terminator y la amenaza de los terminator terminadores pero ahora que lo matamos que hacemos seguimos jugando al pedo boludo con esta maternidad matamos una vez y la puta madre estos juegos no lo entiendo vamos a tratar de pasar este nivel a ver si aparece otro terminator porque ya matamos a uno entender y es cualquiera sino robocop vs terminator lo matamos en el primer nivel son cualquiera no ahora sí se pudrió todo mira llegamos al final de este nivel y en realidad aparece este chavo este otro pelotudo que es como no me acuerdo el modelo de esta mierda que me mató y ahora lo voy a tener que matar a tiros normales no ahí está ahí está ahí está no 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 si me toca me mata para no 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 me puede tocar como era esto así no 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 te puedo creer lo pelotudo que soy no te puedo creer y este fue el robocop vs terminator que en realidad es un robocop vs robocop porque matamos terminator en el primer nivel y en el segundo ya tenemos un personaje que no me acuerdo el modelo de mierda del robot del orto ese de robocop te mando un beso grande te quiero un montón espero que te haya gustado el robocop vs terminator y nada dejame un like en el vídeo y compartirlo con tus amigos acordate que si compartís los vídeos en facebook las publicaciones de facebook vos podés llegar a salir saludado de los vídeos de los domingos te mando un beso grande te quiero un montón y nos vemos en la próxima coma jugando con natalia chao robocop te quiero mucho y para vos también chao chao